bienvenidos al noticiario bds muy buenas a todos bienvenidos a una semana más un nuevo programa más de noticiario bds programa 43 estamos aquí pues emitiendo nuevamente en diferido que ya con esto del verano es más complicado el emitir en directo y estamos a 10 de agosto lunes como digo y tenemos muchas cositas que comentar además hoy lunes están empezando a salir muchas noticias que ya me estoy empezando a poner nervioso porque no las estoy poniendo en el blog así que ya llevo ciertos retrasos que ya me agobió rápido y bueno así que vamos a darle caña a este programa para comentar todas las noticias e incluido esas que todavía no hemos publicado en el blog pero que bueno hay que dedicarle un pequeño apartado no por menos un pequeño huequecito y como siempre comenzamos presentando a los con tertulio y comenzamos con el habitual diego iván muy buenas qué tal muy buenos alvaro muy buenos públicos que nos va a estar escuchando como siempre un gusto compartir micrófonos aquí contigo el placer es mío diego y tenemos también por ahí a alguien que hacía tiempo porque no que no estaba por estos programas es jorge muy buenas muy buenas álvaro qué tal como ha trompado la vida yo soy un secundario un secundario claro un artista invitado esto que se denomina no se te extraña por aquí jorge totalmente si yo también extraño colaborar un poco más pero es eso o llegar a fin de mes totalmente vamos allá no está la situación ahora como hoy que me habéis pillado una tarde libre pues venga me uno un poquito que a veces me apetece volver a escribir totalmente se agradece se agradece bueno y después en unas horas pues se entrará también jorge como sabéis pues hoy jorge ya se me ha quedado el nombre entrará error que como sabéis pues suele suele venir un poquito más tarde y bueno comenzamos hablando como siempre de marvel porque afortunadamente ya se empieza a mover las cositas en el terreno de marvel recordemos que llevamos pues unas cuantas semanas de casi de silencio absoluto de noticias donde lo que nos iban llegando era rumores y no especialmente buenos y ahora toca hablar de bueno es un rumor pero es una buena noticia porque parece que ya marvel estudio está movilizando sus equipos de producción para retomar los rodajes sobre todo de sus series en atlanta sobre todo se está hablando de falcon and winter soldier que recordemos que le queda pues pocas semanas está también lo que estaba en mitad del rodaje y también se habla del comienzo del rodaje de hawk hay que estaba puntito a puntito de comenzar el rodaje cuando pues saltó la crisis y nos llevó a oa que se tuviese que para avisar el rodaje no y en cuanto a wanda visión que es otra de las grandes incógnitas pues parece que esos no van a rodar en atlanta sino que van a rodar en los ángeles ese poquito material que les queda pendiente además toda esta información que viene de mis aires charles morphy pues también apunta a que el rodaje de spiderman 3 ya habría empezado a la preproducción esto es algo que no nos sorprende porque recordemos que ya se dijo que el rodaje iba a comenzar en torno a septiembre final de septiembre y principios de octubre así que viene bien encaja perfectamente esa fecha de la preproducción y de hecho después tenemos también que comentar un pequeño rumor que ha salido hoy mismo pero pero bueno volviendo al tema de series marvel sobre todo cuando esto es una alegría porque se pueden retomar así los rodajes pero seguimos con la gran incógnita sobre la mesa de cuando se van a hacer una serie evidentemente faltando un tesor 10 creo que la podemos descartar para agosto no yo creo que ya está un poquito complicado no que va a llegar este mes para disney plus pero pero ahora mismo está la duda de para cuando a ver para cuando porque recordemos además que en octubre se ha reafirmado que se estrena de mandalorian yo no sé si llegarán a atrever a estrenar dos series originales al mismo tiempo o si las intentarán intercalar como como sería lo más lógico por intentar intentar mantener vivo el catálogo de disney plus no como como lo ves tú bueno pues a esperar que realmente pues si se está extrañando mucho no ver las producciones de marvel destacables claro de este año realmente pues habrá que ver todo mucho que tengamos un estreno simultáneo creo que es la tirada o el o el la estrategia de disney plus es estrenar pues un estreno y luego darle paso a otro o sea que este este completa como por ejemplo la serie de mandalorian complete sus capítulos para ya dar puente a otra que pues es lo que se tenía previsto con la en con la introducción de la de las series de marvel estudios pero bueno hasta ahora nos ha podido pues creo que sí con con a duras penas lograremos ya ver ya sea wanda visión más probable wanda visión porque esta serie ya le faltaba poco para terminar que pues falcon y winter soldier este este año alguna de las dos vamos a ver no las dos pero sí y pues se queda cortado pues el debut de marvel disney plus a menos de que pues cambie el panorama futuro tiene razón diego está lo más sensado que puede hacer a nivel comercial es ahora que está perdiendo en cines no le veo yo razón a estrenar dos series de tanta potencia a la vez porque te consumes al público que podrías tener a la larga en dos en una sola tirada ahora mismo yo creo que a disney le renta ir poco a poco como dice digo a lo mejor intercalando entre series para tener la atención del público como tú dices mantener el catálogo en vivo porque en sí en general disney el catálogo que lo estás pagando más que por catálogo estás pagando por las series que te prometieron que van a llegar por el contenido que va a llegar porque si no a la mitad del catálogo pues fue el que puede encontrar en otros sitios fácilmente y no me refiero de forma ilegal obviamente va a estar difícil esa cuestión que pues la piratería no influye pero bueno al menos pues son series y son esos proyectos son series todavía pues no todavía bueno los que en la semana pasada pues saltó mucho todo este toda esta polémica por el estreno de pues el experimento la película también es un experimento económico financiero que pues es la película de mulán y pues toda la polémica que fue sale aquí por darla a cierto prem cierto precio más la la membresía de disney plus que bueno al menos acá hubo bastante polémica acá del otro lado del char por pues pensar esa posibilidad de que también se extienda otros estrenos como por ejemplo vida negra o más otras películas de marvel si aquí también se comentó muchísimo el tema ese de los 30 dólares que había que pagar por la por la película además de la plataforma de chubo cierta mal información no sé exactamente cómo denominarlo de algunas cuentas que decían que no que que se descontaba de lo que estás pagando de tu cuenta yo no sé qué historia vamos 8 estaba no ha sido así era un dinero aparte después la lectura que más se ha hecho que en otros países pues os estrenará porque de hecho incluso el ceo de disney dijo que se iba a estrenar la película en algunos países lo pasa que no dijo en cuáles y en otros pues iba a llegar a disney plus y también pues la lectura que muchas acciones que no iba a llegar al precio de los 30 dólares de eeuu sino que llegaría a una forma más barata pero bueno es lo que decía diego esto es una forma y yo tengo claro que esto es una forma de tiro al aire a ver qué sale no saben exactamente qué va a pasar porque la situación es completamente anómala no hay análisis no hay estudio no hay nada lo que todo para pasar para decir qué hago exactamente en esta situación no entonces qué hago pues voy a hacer esta estrategia voy a hacer este movimiento y a ver si funciona a ver si sale bien y ya está y probamos y probamos con una película que es relativamente un blockbuster pero no es una película de marvel o sea que es una película puede decir tu tirón pero tampoco era la película lo mejor que iba a recuadar a los miles de millones no por lo menos bastantes millones de dólares como suelen hacer las películas de marvel estudios con la polémica que traía muran desde el inicio yo creo que es la película perfecta para hacer este experimento porque no sabía si iba a atraer el suficiente público como para ser un éxito yo para ser igual de esa presidia que pasó la primera cenicienta o sea que me parece correcto aunque no me parece correcto el precio o sea el precio de 30 euros más lo que se ha peculado 30 euros dólares es demasiado caro o sea ni los que me defienden eso de que con que las perfiles se comparten me daría igual son 30 euros por alquilarlo ni siquiera por comprarla entonces ahí no sé es un experimento la verdad esa película desde su concepción más que nada pues todo el cambio toda la importancia que tiene al al ser coproducida por china cosa que también pasará con él el próximo el próximo el próximo estreno de marvel que es sanxi pues a ver cómo cómo les va sólo puedes hacer hacer ese pequeño off topic en nuestra charla si no está bien porque al fin y al cabo muchos de los que escuchan este podcast amantes de marvel también entre ellos tienen disney plus no por lo menos siguen los canales de disney plus y también quién sabe porque si mulan es un auténtico éxito que yo no lo creo pero bueno puede pasar y es un éxito evidentemente se pueden sumar pues más futuros estrellos de disney entre ellos de marvel e incluso de otras distribuidoras que hagan un movimiento relativamente similar no que intenten cambiar las estrategias y funciones ya digo yo lo veo poco probable y va a estar por ahí creo que ya erron bueno cerrar buenas pero buenas joe buenas diego bueno todo lo que nos escucha escucha justo estar compartiendo micrófono con ustedes hoy en esta tarde de lunes y bueno estamos comentando el tema de los de mulan de disney plus que estamos ya tratando pero bueno si quieres añadir un último aporte así de cómo ves tú ese movimiento que se anunció la semana pasada de estrenar la película de mulan en disney plus cobrando no un dinero extra parte de lo que cobras de tu de la cuota por ser miembro y el potencial con la posibilidad no de que eso se aplique a otros futuros estrenos de disney mira desde mi punto de vista como estaba mencionando que podía que podías compartir cuentas es verdad que eso cuando compartes cuentas abarata un poco el precio pero igual como como alguien que ya está pagando por un servicio le vas a cobrar un extra por una pesa por una película y como dice no no ni siquiera te vas a quedar con ella la vas a tener ahí en digital mientras tengas el servicio me parece que eso es un poco exagerado al final de río revuelto como dicen en mi país ganancias para el pescador los que van a ganar en van a ser los piratas una vez que la película se se libera en disney plus va a estar en todas las plataformas piratas igual va a ser una pérdida porque hay gente que no tiene disney plus o no quiere pasar los 30 euros porque por su integridad si no no decía que eso que tiene razonero si es que al final con esa condición que ponen disney no hace que la piratería sea ya o sea hunda completamente a mulan más allá de que para mí mulan va a ser una buena película disney y nick y caro y todo el equipo producción se ha dado la tarea de decir que la película es la leyenda de mulan para que al público se le quite la idea de ver a mucho de ver los cantos y de ver en la de la versión animada que es excelente por cierto eso fue que levantó un poco la película que yo leí hoy en estrenar en los cines de china pero igual si va a disney plus mientras vaya a una plataforma no va a recaudar tanto como usaría disney pero este mejor tampoco era algo que no era el caballo de batalla de disney ni nada de eso lo mismo pasó con the one and only iban que la van a viene disney plus lo que todo en el final de año pasado pero no son películas que son películas que llegan en riesgo así que por eso tienen buen cabida en la plataforma pero películas de este presupuesto en el caso de mulan no sé qué pasó como dice diego están haciendo un experimento a ver qué sale a mí también lo que me parece curioso antes de que álvaro diga algo o digo es que disney ya ha sido la primera o sea conociendo como conocemos que es disney que poco más si se quiere comprar o comprar tomar el monopolio del cine que se haya atrevido ella hacer esto o precisamente la polémica que ha desatado ha dado ha dado pia que warner pueda decir en plan de nosotros no vamos a hacerlo de momento pero que disney yo lo haya hecho me pareció curioso por no decir extraño si yo es que creo que también disney está en una situación que ellos estaban arrastrando bastantes pérdidas y yo creo que se han visto un poco obligadas a hacer este movimiento salirse un poco de lo que venían haciendo hasta ahora también estamos ante un nuevo ceo que se ha venido una situación para nada bonita que este hombre cuando ha visto esto y llevaba pocos meses en el carro habrá dicho madre mía en la que me metí o no pero bueno está en una empresa es que literalmente es así vamos y ante esta ante esta situación pues dirán vamos a salirnos de nuestro patrón y vamos a intentar hacer algo completamente diferente a lo que hacíamos hasta ahora porque es que a la vista de cómo están las cosas es que yo he visto estas previsiones de aperturas de cines que no hablaban de normalidad hasta verano del 21 entonces ante esa situación sabes que a lo mejor las películas ya no van a estrenar tanto aunque lo tienes ahora ya no van a abrir con la misma capacidad por tanto va a durar menos en taquilla seguramente y vamos a durar lo mismo en taquilla pero con menos capacidad entonces vas a recaudar menos entonces es que es lo que he dicho es que es un tiro al aire y ya ve que cae digo si quieres remata tuya y cambiamos de tema no adelante adelante yo ya yo opiné lo necesario adelante vale pues pues con esto nos vamos a ir directamente a lo que es el cine de marvel porque esta semana pasada se ha producido un avance bastante importante porque la película capitana marvel 2 bueno todavía no es título oficial pero bueno la secuela de capitana marvel ya tiene directora recordemos que cuando ya le fijaron en la fecha de estreno pues dijeron que no iba a regresar el par de directores de la primera y bueno pues ya tenemos a una una mujer directora que era además lo que buscaban y el nombre es es ni a la costa que yo la verdad reconozco que yo no la conocía vale yo no no sabía quién era y lo cierto que tampoco tiene una trayectoria especialmente larga su trabajo más importante por lo que he visto es little woods y después pues ha trabajado también alguna serie como top boy y después ha dirigido algún que otro corto y quizás también lo otro más interesante de ella es un thriller pendiente de estrenarse que es candy man que bueno es un thriller de terror así que ya sabéis que yo hay ya seguro que no me muevo por ese terreno o sea que esa película ni siquiera sabía que existía porque yo soy un ya sabía un poquito acojonado y bueno realmente la no podemos valorar mucho porque ya digo no hemos podido ver mucho de ella pero esto sí que ha vuelto a resucitar un poco la polémica sobre los directores de de marvel no de que algunas veces están buscando directores más por un tema social por así decirlo que por su trabajo no en este caso pues ha buscado a una mujer de color que no va a ser la primera mujer negra de que va a dirigir una privada mar de estudios y además una mujer para dirigir una película protagonizada por una mujer no que esto es un poco la polémica de siempre de hecho hay bastantes bastantes comentarios poco haters no por así decirlo cuando salió toda esta noticia bueno quien quiere quien quiere comenzar quien quiere abrir la vida bueno yo yo siendo habitual bueno se repromete ahora su carrera de la chica la verdad pues hay que esperar que realmente pues este reinicio de candy man de la película de terror que tiene a yaya abdul patín a quien lo conocemos por ser black manta el dsu y doctor manhattan en watchman de hbo también también bueno si se nota mucho la intención de traer a un realizador primer hizo que creo que los directores la primera película a ryan y han no me acuerdo sus apellidos ellos pues si tenían un poco más de experiencia un poquito más de experiencia a la hora de dirigir proyectos pero por varios motivos pues la película no logró no logró despegar esto es una cuestión muy variable por ejemplo que tiene que ver con la escala de producción que se le da a las películas o sea sólo hagamos una comparación a todos los directores del UCM han iniciado en televisión han iniciado haciendo pues cine cine totalmente diferente no blockbuster de alto presupuesto sí pero bueno alguna forma a los que sí han tenido más libertad para contar sus historias han sido pues gente como james gunn los hermanos russo joss whedon etcétera pues son gente que pues nacieron en la televisión y lo podemos ver como pues ellos de alguna forma los que se quedaron para dirigir más películas de marvel pues fueron dándole fueron dándole madurez a su a su estilo de filmar las cosas pues fueron fueron más constantes pues a ver qué tal le pasa pues a esta directora para que ojalá logre pues como lo que ya veníamos hablando anteriormente de pues superar todas estas carencias que tuvo la primera película de capitana marvel que pues a es pues ya las hemos comentado respecto pues a la que es una película que se siente bastante atrasada para algo que marvel ya en sus tiempos actuales pues ya no puede seguir ofreciendo al público a ver yo estoy de acuerdo contigo pero también opino que esto es marvel se nos olvida que marvel o por lo menos kevin feitz maneja eso en prueba ensayo y error les costó tres películas hasta encontrar el estilo de thor que bueno si algunos lo jetean otros no pero que fue el correcto y el que más ha tenido éxito con white titi entonces yo creo que esto es básicamente lo mismo con capitán américa ocurrió lo mismo tardaron hasta la segunda película en encontrar los directores correctos que no digo que la primera esté mal ni nada simplemente encontrar los directores correctos el enfoque correcto ya fueran por los diversos factores externos que hubo polémica una película con un guión ahí bastante sencillo marvel no encontrar el enfoque correcto todavía tiene otra oportunidad como decía recordemos que mario tiene experiencia en coger directores que nadie apuesta por ellos o desconocidos y que acierte entonces por mí quiero ver que puede que tal puede hacer la señora en la segunda película y con lo de candy man no sabía que era ella pero la película ya que a mí me gusta el terror yo sí la estaba esperando la deuda ni a la costa fue muy muy aclamada por los críticos que pasa de debutó con una película indie con una productora indie entonces no llegó a la al máximo público por eso es que pasa un poco desapercibida en caso de su segunda película si yo vi el tráiler la película tiene atrás yo también y que como en la producción no sé si no recordarán de get out y os entonces que él haya apostado por ella significa que él le vio potencial y la película por lo menos el tráiler que está en un momento engaña se ve bastante bien con respecto a los directores anteriores a mí a mí las películas que han hecho esa dupla me ha encantado desde el iremin sunshine hasta mil cipi grind half nelson me han gustado esa película no tuvieron acierto en la anterior de la primera capitana map y bueno le dejaron la aposta eso pasa normal eso es normal que pase en el caso de coincido con hoja que más bien siempre se está reinventando y siempre está probando eso es uno de sus grandes aciertos le están dando oportunidad directores bastante desconocidos porque como como estaba viejo los rusos no eran muy conocidos y tampoco eran muy conocidos quizá para algún círculo más específico sí pero para la mayoría del público no y entonces quizá con es uno como decirle una inyección de sangre fresca para para el lmc yo a ver que darse estado yo pienso que sí que es la que tiene potencial ser que hay que analizar la cuestión de los directores que son los detalles muy interesantes hay que hacer un análisis de cómo ha sido el desempeño de ellos error le propongo a futuro hacer un ensayo sobre el desempeño de los directores que ha tenido el mcu para pues coescribirlo tú y yo me parece bien claro que sí bueno pues perfecto ya tenemos ahí otro otro trabajito y bueno sigue la verdad que hombre con el tema de los directores yo siempre lo comentaba y es un tema que está ahí candente que antes se comentaba un poquito más ya está ya pasa un poco desapercibido que es un poco que los directores no tienen mucho voz no mucha voz ni voto en las películas a lo que sea un directo especialmente destacable o que ya haya dejado un buen trabajo en el pasado y entonces como que le dan pues más mangancha para para que hagan cosas no bueno pues hombre también es cierto que marvel ha tirado generalmente de lo que está diciendo los directores no especialmente famosos o que habían tenido nada más que pues algún que otro éxito que hay nada más que había pues despuntado no en alguna área pero pero todavía no eran especialmente famosos no por lo menos que digamos directores de primera línea que hiciesen blockbuster y grandes taquillando entonces bueno encaja un poco en esa línea y nada a ver que a ver qué nos hacen porque yo como nos comentamos creo que el programa pasado creo que fue diego que en la primera película de capitán amaro y lo he vuelto a comentar que dejó muchas muchos vacíos y muchas cosas que suplir y ese es el gran reto sobre todo teniendo en cuenta que esta película se dice que va a ser tan importante para el futuro no de luceme entonces bueno pues tiene una importante labor y a ver cómo cómo lo encajan todos o sólo una cosa una cosa no han notado pues una inconsistencia no sé cómo decirlo entre pues lo que pasa en los directores a mí me a mí me consta que los directores la primera son pues bastante competentes pero qué fue lo que les limitó les cuarto bastante para pues sacar que la película era importante era pues darle pues la magnitud la escala necesaria la película es que bueno sabemos que por los artes conceptuales de esa película y también pues sufre también muchas reescrituras a lo largo de su desarrollo pero es que bueno es que realmente es muy difícil determinar qué fue lo que se podó por así decirlo y porque la película pues termina siendo pues lo que es y en contraparte pues también ha habido otra gente como pues también me faltaba mencionar a ryan coogler de black panther también pues él también tenía sus pocas películas pero de todas maneras hizo algo bastante exitoso bastante y también a una escala ya de lo actual de marvel o sea me ha molestado a veces que en una película dentro de marvel estudios tenga una escala bastante grande y luego de repente al siguiente estreno pues siente ese bajón te refieres a por ejemplo de la era de ultron and man que fue de un blockbuster enorme a una película un poquillo más sencilla por ejemplo en no tanto porque ahí sí es algo positivo más o menos pues yo 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 me refiero pues a a casos estos como tener primero pues pues a venir es infinity war y luego pues tener a man and the wasp y luego capitán a marvel y luego volver a repuntar con endgame con spider-man far from home o sea notar esa escala de altas y bajas o sea no es muy uniforme que digamos a yo obviamente supongo supongo yo que por la como han avanzado los proyectos a lo largo de los años pues si te das cuenta que pues ha sido más labor y no se puede supervisar enteramente todos para que salgan de la del mismo corte si es cierto esas idas y venidas no como subidas y bajadas lo que tú dices pero yo creo también encaja dentro de aunque nosotros no vemos esa consistencia yo creo que encaja dentro de la propia línea de de luce m no de intentar compa concatenar lo que pueden ser una gran película algo por más pequeño e intentar ahí combinar estilos para que si una película no te gusta por lo menos te gusta la siguiente y a la mejor a otra porque te gusta un poquito menos y ahora la otra te gusta un poquito más no y y mezclando un poquito de todo y probando también lo que funciona y gracias a eso pues salió tanto armas no como comentaba como el tema incluso de poner de la galaxia que yo para mi gusto fue una película ya lo estuvimos comentando que que aportó mucho no que no fuese de mis favoritas pero bueno aportó mucho y fue una película también que se salía de de la norma generalmente escrita no creo que error quería comentar algo y realmente ese modelo que dije comenta se vio la uniformidad más o menos se vio en el en la primera fase del mcu que se estaba presentando los cero y después que cogió que arrancó y que cogió camino el mcu es que pasa eso pero me parece no puedes tener ya cuando en fase 2 en fase 3 dos años seguidos de películas introductorias porque en términos de marketing te está te estás dilapidando tú mismo y después tener un año con muchas sagas con reuniones estratosféricas como las películas de los avengers entonces me parece a mí que desde la parte del marketing no está o sea no sé es verdad que te sientes que subes y bajas subes y bajas que estás como un coche hombre pero bueno me parece que estratégicamente creo que la gente demanda lo han diseñado así para no tener quizás tantas pérdidas yo creo que más bien esos cambios de ritmo que si se refiere yo creo que también son porque no puedes tenerlo todo siempre a tope o sea no puedes sacar siempre obras maestras o grandes películas tras grandes películas alguna más baja que otra tiene que ser y yo creo que como álvaro dice alguna que otra a lo mejor es para ofrecer algo diferente para enganchar incluso a aquellos que no acabes enganchando ya sea porque el estilo de los blockbusters más grandes no les gusta o porque quieren algo más sencillo porque no quieren complicarse yo conozco a gente que ha visto ant-man pero no ha visto nada más a lo mejor o que se ha interesado desde ant-man para ver otras cosas yo creo como es curioso no sé si es marketing o qué es lo que hace marvel studio es digno de estudio lo que ha conseguido y todavía no sabemos cómo funciona que hace mucha mucha improvisación también hay por detrás y no sé si es suerte trabajo no lo sé cierto no lo sé pero bueno hay mucho ahí que han conseguido hacer en estos 10 años y bueno vamos a rematar lo que vienen siendo las noticias de del cine de marvel con un rubor que ha salido hoy lunes y es que apunta a una nueva pues bueno iba a decir convocatoria de casting pero no llega a ser convocatoria de casting y es que el insider chasmolphe apunta a que marvel studios estaría buscando a un actor del estilo de george kinneman para la película spiderman 3 yo recordemos que aparece en escuadrón suicida y también ha estado en la serie alte de carbón y bueno lo que se viene comentando es que no necesariamente lo están buscando a él sino a alguien del estilo de él es decir pues alguien así joven a unos 30-40 años alto no especialmente musculoso y con cierta experiencia de protagonista para aparecer en esta película y lo que se rumorea se especula así un poco es que podría ser para el papel de craven recordemos que esté el villano que se dijo en su momento que se estaba desarrollando una película en solitario de hecho tiene su bienista y no sé si ahora mismo si director pero bueno estaba en desarrollo estaba bastante avanzado de el guión y bueno pues tendremos ahí a craven no sé yo exactamente cómo como podría bueno a nivel de historias que podría encajando porque ahora que la identidad de peter es pública pues podría estar ahí clave en que lo va a buscar que lo va a cazar pero bueno no era necesario de la identidad pública podría ser alguien que va claramente que va a cazar a spiderman como tal sin necesidad de saber quién es realmente pero pero sí es cierto que a mí que la ven como villano para spiderman 3 como a mí me produce cierto cierto bajón no porque hay un villano que tiene mucho mucha fuerza no lo dios espirma tuvo la última cacería en ese arco de los cómics pero a mí siempre me ha parecido un villano un poquito más light no más más de segunda venimos de algo tan gordo como lo que le montó misterio a spiderman que nos dejó unas escenas espectaculares con unos efectos especiales increíbles y ver de repente a craving que sí que es un reto físico así fuerte pero al fin y al cabo es alguien que utiliza pues que si un rifle que si una lanza no que se utiliza armas así un poquito más de la selva como que a mí especialmente para verlo en el cine como que me produce cierto cierto bajón no 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 sé cómo cómo lo veis vosotros bueno no nos olvidemos que también tiene súper fuerza y en algunas versiones tiene instintos casi casi animales yo pues la verdad me gusta este personaje es un villano que al igual que en la franquicia de batman no 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 lo hemos visto en las películas y que yo sí yo sí veo lógica su introducción a futuros realmente me gusta el personaje solo que bueno no sé cómo podrían retratarlo por algunas cuestiones ya sabes sociales respecto que bueno es un cazador y pues eso estaba aborrecido en la sociedad contemporánea actualmente o cómo puedes tratarlo de esa manera pues a craven craven nunca pensé en un modelo de joe kilaman de joe kilaman para pues su personaje de hecho entre algunos prospectos de candidatos yo siempre imaginaba a gente como jeffrey dean morgan o a joe manganielo que también pues ya participó en la primera película de spider-man de sam raimi o pues en su defecto también se mencionaba pues un el casting de jason momoa que como sabemos él hace de aquaman pero claro eso sólo por los foros por los foros sí bueno su historia de craven es muy interesante porque bueno él tiene pues la obsesión de cazar a todo tipo de presas súper presas a lo largo del mundo en los cómics pues se ha hecho viajes a pues a lugares como la tierra salvaje para cazar a pues a las criaturas de esa tierra que ese continente donde tienen los tipos donde están los dinosaurios ya otras criaturas prehistóricas a pues también también ha tenido descendencia en los cómics pues tengo entendido que desde la última cacería de craven no ha resucitado y pues sus hijos sus hijos creo que es una una chica y un chico pues han enfrentado a spider-man en historias más contemporáneas y pues de alguna manera su legado pues a su legado ha continuado a mí pues la verdad yo sí sí me la sí sí me gustaría sí me molaría verlo debutar en la pantalla porque bueno es un villano que no se ha usado en el cine hay que ver lo que tanto pues puede enfrentar a spider-man en esta nueva entrega y también está la opción de que a lo mejor no sé ni siquiera el principal o el único villano o sea simplemente igual que hicieron concemo la introducción del villano que ya sería muy redundante pero bueno hombre si eso podría podría ser no que sea un villano así secundario que tengamos varios villanos enlazando ya en la línea de de los seis siniestros lo que es un plan que está ahí latente desde hace años por parte de sony pictures y que teóricamente se quiere llevar a seguir llevar a cabo no creo que más virtud y vaya a hacer los seis siniestros pero pero bueno a ver yo como villano a mí me gusta no incluso en la serie animada me gustaba leerlo pero es que no sé tío hay otros villanos como a mí yo por ejemplo ver de nuevo a doctor topo me molaría pero bueno jorge que iba a decir algo que yo digo que creo que los villanos principales o que ya han visto en el cine yo creo que está una segunda trilogía no esperemos verlos hombre ya pues oigo yo creo que por eso creíben es el momento porque después de si no que otro gran villano queda que no haya sido presentado en el cine hemos tenido ya hemos tenido al duende al hombre de arena al doctor octopus al lagarto a electro que más me dejado misterio y el buitre también quien nos queda de los gordos bueno sólo nos faltaría escorpión rino está también bueno si los diferentes duendes también ahí están pero bueno hablamos de cosas avanzadas de piernas yo creo que como lo ha planteado marvel desde sus inicios no quedan muchos villanos tochos de esa época inicial bueno el camaleón que tampoco ofrece mucho reto a nivel de batalla pero bueno el camaleón ahora que lo mencionas él es es familia creíben son primos tengo entendido y técnicamente ya hemos tenido un personaje en far from home que según se hacía según se comentaba que él era dimitri craft dimitri si sólo que bueno de ahí no pasó más que era un chofer era un chofer que llevaba a los niños en a los chicos en el en el autobús pero nunca se profundizó si era o no era bueno algo que podrían algo que podrían al pasar sería algo muy tocho muy tocho muy tocho pero que también está pendiente de ver que es colocar al chacal y la saga de los clones y ahora que tienes además el multiverso además que tienes el multiverso a la vuelta de la esquina oye oye hombre no creo no hubiera funcionado en amazing sólo sí no sé no se hizo sí sí me da en su momento pero ahora yo lo veo muy 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 complicado pero bueno eso está ahí la tendencia tenemos a un peter muy jovencito yo creo que tiene todavía unas cuantas películas por delante antes de plantearte siquiera eso el chavalín acaba por así decirlo narrativamente acaba de despegar o sea tenemos que fijarnos que lo que está haciendo marvel es construyendo un spiderman paso a paso entonces yo creo que algunas de esas cosas pueden llegar pero no ahora creo que creíben podría ser un gran villano porque supondría un reto físico contra spiderman quizá para cerrar esta trilogía lo que le faltaría mejor es un reto sí eso es cierto yo quería mencionar mencionar los siguientes a creíben sabemos que la serie de los 90 no tuvo tuvo un rol más de aliado más que más que de enemigo de hecho según recuerdo yo nunca tuvo ese papel antagonista pero la serie que le siguió la serie hecha por sí ya y que produjo en tv la que duró poquito la que duró menos de tres episodios y fue uno de los villanos finales no sé si la recordarán sí yo me acuerdo y aparte y su look está tan actualizado y utilizaba tipo una ballesta para con dardos envenenados y también ahí pues creíben creíben también iba un recuerdo yo que iba a un par de personajes que éramos gemelos con poderes telepáticos algo así son personajes de creación de esa serie no creo que los hayan retomado para los cómics o algo pero tenía una venganza personal contra creíben por porque bueno él él había asesinado sus padres recuerdo yo y pues pues sólo para no hacerles tanto spoiler de esa serie pues realmente se desataba todo todo un drama en esa serie me gustaba mucho hace hace ya tiempo que no no la he visto pero sí sí lo recuerdo con gozo esos 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 tres episodios yo también pienso que creíben sería un buen villano y como coincido con ustedes que no no se ha visto todavía en cine y eso es la principal de lo que lo hace está al frente de la lista de la de los villanos de de spiderman con respecto al al actor de que dice que que es o sea alguien parecido a jack dinamán para creíben yo coincido con diego que jeffrey dimonga sería muy bueno inclusive él hizo una peli hace hace como cinco años que se llama desierto que hacía de un cazador y igual le aporta todo ese carisma que tiene y escribimos pero creo que no no creo que sea partil ni posible no apostaría más por el 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 hermano del medio por decir una manera de lo descarga alexander no sé si recuerdan que hizo danza yo apostaría más y que si quieren una persona con un físico exponente que en la noticia no lo dice sería alexander el para mí el indicado o alexander luke es el que hace los vikingos también creo que sería un poco estereotipado no pero bueno sería otro buen otro buen villano para esa para otro para creíben es un villano muy molón la verdad ya es hora de que lo aprovechen sólo faltaba mencionar sólo faltaba mencionar que este villano aparte su su fuerza y sus poderes vienen de un tipo de hierbas mágicas tipo las que las que utilizan wakanda las que utilizan las si se acuerdan de la planta esta que daba la fuerza de las de la pantera en black panther ya tienen un punto de conexión similar puede ser podría hacer quizá y de hecho yo de acuerdo con diego digo cuando digo perdón con error yo creo que el de hecho cree cree que ven salen una de las en una de las no sé si es en la cuarta de la quinta temporada de venger asemble peleando con un black panther por eso por eso es que mencionas quizás eso de la del homólogo de la hierba en forma de corazón que es la época que le da los poderes a la planta después de este repaso de villanos y un poquito de historia de todo y de cómo lo vemos todavía nos queda bastante de hablar de de spiderman 3 que recordemos bueno lección dice el programa que comienza su rodaje en cuestión de mes y medio aproximadamente dos meses así que bueno tenemos largo y tendido todavía para para hablar buena parte del verano nos queda y vamos a cerrar el capítulo de marvel hablando así de manera muy rápida recordando un tema que sonó el año pasado y que se ha confirmado esta semana que si por lo menos hubo conversaciones y ahora está casi revival que tuvimos de la mítica serie animada de x-men esa que nos fascinó a todos que bueno tenía algunas libertades también creativas que algunos algo que está muy bien adaptado de hecho creo que la las agresiones oscuras creo que estaba bastante bien adaptado no tenía así sus un momentito pero bueno y bueno se estuvo comentando el año pasado que se estaba hablando de la posibilidad de que la serie pues regresarse de alguna forma no que se hiciese alguna continuación o algún tipo de remake algo por lo menos algo que hacer para disney plus pero la cosa como que se quedó ahí en nada no básicamente dejaron de llegar noticias pues en estos días algunos de los integrantes del equipo de aquella serie ha confirmado que sí que han llegado a mantener conversaciones con disney para recuperar la serie animada pero básicamente todo se ha quedado ahí es decir han hablado con disney pero ya ellos les tienen que decir si quieren o no hacer el proyecto bueno esto es un tema yo creo que hay mucha gente ilusionada con con esta posibilidad máxima en esta carencia sobre todo que tenemos ahora mismo de de series de marvel que básicamente no tenemos apenas contenido y además las series que van llegando están muy lejos de la serie animada que tenemos hace bastantes años además tiene un enfoque bastante base infantil lo cual para algunos que ya tenemos unos añitos aunque tampoco soy tan mayor pero bueno algunos que tenemos ya algunos añitos pues no resultan demasiado tontas no pero pero bueno sería una noticia agradable pero también teniendo en cuenta que todavía no tenemos la serie de x-men en disney plaza españa pues apaga y vámonos no pero bueno quería traer este titular rápido si queréis añadir algo así muy 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 rápido para tener una vez para no arreglarnos si realmente esta serie fue bastante parte aguas para todo lo que son los contenidos de animación inclusive hasta diría yo que influyó mucho en el interés por llevar a los x-men y demás superhéroes a la pantalla grande la serie no sólo la serie si tiene bastante fidelidad a los cómics de pues toda la toda esa época de los 70s 80s 90 realmente pues yo tengo gratos recuerdos de ella yo me inicié por la serie sucesora de ella que fue x-men evolution pero también ya cuando estaba en mi época de adolescente pues vi esta serie realmente muy realmente muy emotiva hacia sus tramas bastante sus tramas bastante entretenidas o si las historias los mitos que adaptaba del universo marvel pues todo un todo una delicia con toda una delicia x-men 92 que así es como es denominado ese universo ese universo de la serie animada x-men yo no voy a negar que ilusión me hizo el rumor porque es que es una serie junto con la de spiderman o la de batman y superman de aquellos años que asentó mucho de lo que ahora tenemos en cuanto a fandom de superhéroes entonces al ver si se anima y a lo mejor anunciar su regreso y su inclusión dentro de disney plus sería un mazazo bastante gordo en la mesa ahora mismo para disney hombre sería sería un pelotazo no sé si lo harán pero desde luego sería un pelotazo que nos encantaría a muchos no pero bueno a ver a ver en qué queda pues con esto rematamos ya lo que es marvel y nos vamos a ir directamente a dc y vamos a hacerlo comenzando hablando del evento que llega el próximo 22 de agosto ese evento online 24 horas 24 horas de evento llamado dc fandom y es que esta semana o las semanas se han revelado bastantes detalles oficiales de cómo se va a orquestar todo este evento porque recordemos que dijeron que eran 24 horas pero no sabíamos nada de nada bueno recordemos que el evento se va a organizar en una serie de salones pero el más importante era el de hello heroes no queda donde iba a ocurrir todos los paneles y demás y recordemos que habían dicho también que iba a haber paneles de películas y series dc tanto antiguas ya entrenadas como de futuros estrenos entonces claro eran 24 horas muy intensas lo que ya se ha aclarado es que no van a ser 24 horas como tal es decir el evento si van a ser 24 horas vamos a poder hacer actividades durante 24 horas vamos a poder visitarlo durante 24 horas pero lo que son los paneles van a ser únicamente ocho horas y van a ser ocho horas que se van a repetir tres veces es decir un bucle y bueno eso nos permite que nos podamos pues digamos empezar a ver contenido cuando queramos nuestro vale empezar a las 7 de la tarde en horario de españa y claro cuando para hasta la madrugada entonces pues hay algunas horas a las que ya pues el cuerpo no aguanta y uno se tiene que ir a dormir entonces puede decidir a los cansados aunque es sábado pero yo ya estoy cansado entonces yo me quiere ir a la cama pues te va a la cama y tú ya te va te unas al siguiente turno dice a formato cada partida aquí y te apunta y otra esto nos vamos a no va a ser algo en el que nosotros lo vamos a ver como si fuese en vídeo en youtube que vamos a ver no nosotros vamos a mover literalmente por un mundo digital donde y controlaremos a un muñeco aunque no lo personalizaremos ni nada nos iremos moviendo por ese mundo tendremos nuestro horario personalizado que entiendo nosotros tenemos lo que nos interesa hacer y ver para que no sabéis si entiendo que de alguna forma y nos iremos moviendo a los diferentes salones para hacer las diferentes actividades porque va a haber también pues juegos vamos a poder comprar vamos de hecho dicen que va a haber más de 100 horas de contenido entre todas las cosas que se van a poder hacer no entonces va a ser algo bastante intenso yo creo que es un pequeño fallo de hacerlo en 24 horas entiendo que lo de los paneles cuando programada más que de 8 pero yo hubiese hecho el evento de 24 horas más que nada porque va en muchas actividades y va a ver también vídeos de otras cosas entonces yo creo que se podría haber hecho por lo menos fin de semana por dos días para repartirlo un poco más pero pero bueno ahí se queda de momento en estos días están llegando muchos teasers no paran de publicar vídeos además muchos de los actores que han trabajado en los proyectos de DC lo cual es muy interesante porque se ve que están todos muy implicados y además se ha revelado ya una primera lista de invitados o de personas que van a participar en este evento que van a participar en los paneles y entre esos nombres está el de val kilmer que recordemos hizo hizo batman en una de las de schumacher esto ha desconcertado mucho porque hay cierto movimiento para lanzar precisamente la película de batman que el programa hizo creo que era batman forever para para lanzar el schumacher cat o sea yo no sé si eso va por ahí relacionado simplemente es un de hecho en plan de oye a los viejos fans mira a mira quién tenemos aquí no a la alquiler que he hecho la verdad que físicamente ha pasado el hombre unos momentos bastante duros tampoco también estropeado pero bueno ahí está ahí está precisamente esta semana van a anunciar cuando bueno van a anunciar van a revelar mejor dicho el horario de todos esos paneles de la de cefando para poder organizarnos y a partir de ahí pues ya veremos a ver también qué cobertura de podemos dar en el lo que también tenemos que dormir entonces hay que organizarse pero pero bueno primeras impresiones de del evento como como lo vais viendo y si ya tenéis ganas de de algo que sabemos que pues ya van a anunciar cosas sabemos que hay cosas que se van a motivar pero bueno primera primera impresiones bueno yo sinceramente estoy agradecido más que nada se ve muy bien ojalá la modalidad virtual que se adentrar que tengo entendido es el sitio de internet de dc comics sea funcional tengo una plataforma funcional para poder pues movernos sin movernos de manera virtual de un lado a otro que te digo realmente la cuestión con val kilmer soy de los que cree que le van a dar una especie de reconocimiento por su papel como batman le van a dar reconocimientos que sinceramente bueno sea si el fallecido adam west siguiera vivo creo que si ya ya venía siendo hora que dc comics le hubiera dado un reconocimiento más que nada por su papel como batman realmente creo que algo algo va a ser si no tanto pues la iniciativa del chumacher court sino le van a dar una especie de reconocimiento y pues nada más que hype nada más que emoción por los contenidos que van a mostrar porque bueno tendrá todo lo que nos interesa de c comics series películas espero yo pues tener si juegos juegos videojuegos obviamente espero pues tener grandes anuncios pero espero que haya grandes anuncios que pues nos toque nos toque pues experimentarlo totalmente y pues más que nada que pues su modalidad virtual pues no sea no sea bastante liosa no es que sea fácil de manejar yo tengo mucho hype por este cuando viene este invitado y lo que voy a hacer el hype llegó al cielo porque me parece que es un gran 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 en el caso del contenido para mí es fácil yo yo sólo como no veo series solamente con las películas ya yo tengo y por lo que había ahí que va y que iban a promocionar a ya para mí ya fue suficiente el caso de val kirchner sí y creo que un puesto la opinión con dios que que le van a hacer como un homenaje a y creo que sí que creo que va por ahí quizás un poco a agrego un poco que es como también por esto del hecho más que el cost puede ser también y también en el caso de bar si nos ponemos a pensar cuando el resto de barman o todos se han pasado a han hecho algo para más o le han se le han visto los pezones en el traje así que creo que aparte lo que ha hecho va y me era el candidato más idóneo para 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 darle un homenaje me parece que era el idóneo en este caso sí bueno como si obviamente pues creo que es la persona más accesible porque bueno los otros intérpretes de batman lo estaba comentando con unos amigos ayer domingo no bueno de momento no sabemos exactamente si procederán con michael keaton para rescatearlo pues creo que ben affleck ben affleck y christian bale en su caso pues creo que están de momento muy alejados desean realmente ahí está la cuestión y por eso creo que pues si tomaron a val kilmer quien era la persona más accesible el intérprete que haya hecho de batman más accesible para pues lo que sea que vayan a presentar ojalá si le den su reconocimiento por su papel que fue breve sí pero bueno al menos fue fue uno de los tantos que hizo de batman en su tiempo yo concuerdo con los chicos no creo que sea nada del suma jerka de momento no creo que hay warner quiera meterse una de en otra de estas y está de acuerdo con que es el único que hubiera aceptado ahora mismo el único que no ha estado ni en polémicas o que está más relacionado con este mundo en cuanto a la forma de él de ese fandom pues no sé a mí me resultó curioso cuando lo anunciaron y la verdad que quiero ver a ver qué tal funciona porque tiene pinta interesante y si me gusta lo que sean en tres horarios en plan de que si tú te quieres planificar cómo verlo puedes hacerlo pero después de eso no sé es una nueva experiencia y eso la verdad que se agradece ahora mismo lo que pasa que te vas a enterar de todas las noticias cuando te levantes al día siguiente pero bueno ese es el único el único problemilla pero bueno no tiene por qué porque si empieza a las 7 de la noche en españa de 7 a 1 por ejemplo hay seis horas y de las otras dos horas bueno son dos horas de contenido que te vas a perder no es tanto tampoco a no ser que esas dos horas estén todas las películas o todo lo que quieras ver me parece claro eso a ver cuando saquen el horario y podamos verlo mejor porque esto es como los partidos de fútbol no que tú puedes grabar pero después te va a costar mucho entregarse el resultado así que a ver cómo te lo montas pero bueno nada de esta semana seguramente el próximo programa pues ya podremos hablar de del horario y ya podremos montarnos un poquito mejor la idea yo espero que vayan pues mezclando no poner panel de películas por estrenarse película antigua serie por estrenarse serie antigua y vayan así un poco un poco mezclando por darle también cierta vidilla y mantener también a todo el mundo constantemente conectado para que no todo el mundo se conecta al final con a lo mejor todo no porque habrá gente que no le interesa lo antiguo lógicamente y bueno seguimos hablando de dc y ahora nos vamos a ir al mundo de la pequeña pantalla para hablar de un rumor que ha salido en estos días que expandiría lo que viene siendo él el universo de pues de ese universo nunca mejor dicho vale la redundancia pero bueno tenemos hablando de una potencial serie spin off que saldría de la serie titans lo que se dice es que se estaría trabajando en una serie centrada en lo que vendría siendo como un poco pues la young justice o los team titans que sería un poco como otra serie en la que seguirían algunos de los integrantes de de titans de tal forma que en la tercera temporada de titan se presentaría a tim drake a robin y éste seguiría a la nueva serie junto a bisbo y al chico bestia a raven y otros personajes y en la serie de titan pues se nos quedarían los pues el resto no un poco night wind rod y tona wall y un poco los más adultos no hay tener por otro lado la versión de los de los tetas más jóvenes no más niños bueno la verdad que hace tiempo que suenan rumores de potenciales series spin off de hecho en su momento se comentó también el tema de jocandoz no de que podían tener su propia serie pasa que eso se cayó un poco ahí en el olvido finalmente parece que no salió delante y también está un poco en el aire la posibilidad de ver una serie sobre red hood eso es algo también está ahí que se comenta algunos tan como algo muy 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 posible que ocurra pero pero la idea es que se quiere expandir el universo de de titans lo cual yo lo veo algo interesante mientras que no sea más de lo mismo y aporte algo algo nuevo que es lógicamente lo que lo que todos queremos pero pero bueno pinta bien también es cierto que actualmente que la situación del de ese universo no parece que esté especialmente bien no hay que cada vez más tenemos más pistas que apuntan a que la plataforma va a cerrar y que esta serie pues las van a tener que absorber otras plataformas en este caso entiendo que sería hb o max pues bueno a ver también qué futuro qué futuro tienen no como como esto esto digo como experto en el ser y desde que realmente no le veo necesidad de ser un espino porque bueno son los titans y para qué para qué separarlos realmente yo creo que lo que quisiera con esa serie es que ya al fin agarrar a su forma agarrar a su estilo que bueno mira no soy no me siento no soy uno de los ofendidos que que por la oscuridad que por el tema de la violencia que por el tema de sentir los adultos y ajenos a la esencia de la caricatura le molesta la serie no yo quiero que yo quiero que pues dicha serie pues ya absorbe ya pues adopte su estilo la forma que vaya a ser que realmente pues tiene bastantes altos y bajos que a mí no me terminaron de convencer en su primera y segunda temporada y creo que ya tienen buen roster una buena alineación para seguirlo con para seguirlo continuando sólo hay sólo falta que integren al cyborg de la doom patrol va a ser difícil porque están en otro universo pero ya se ya tenemos a los titans en live action y pues qué más queremos no veo para qué no para qué otro otro spin off de ellos totalmente de acuerdo con diego o sea de todas las series actualmente existe en superhéroe la de titan es para mí opinión personal entre la mayor decepción y la mayor pereza que existe o sea es como ver las dos temporadas para mí así como ver un pollo sin cabeza no sé a dónde iban y lo que querían hacer ni ni cuál era su plan y no me pongo a que digan más porque ya eso pero vamos para mí lo del spin off es innecesario primero centra tener arreglar la serie principal antes de empezar a derivar a otros personajes a otra y mucho más como está la situación de dc universe que mi apuesta segura es que los va a reabsorber los más h veo no veo a cw absorbiendo ni titans ni stargred aunque luego la emitan en su canal no tienen no tendría yo creo que el presupuesto para tener esas dos series luego tener a roberso también ahí si totalmente totalmente se quedan con stargred y punto y que además la que más le encaja y titan se se va para para hb o max si es que sí que eso también es otra asumimos que sí que después de la tercera temporada pues seguirá que a lo mejor esta serie que estamos hablando es la continuación espiritual de titan porque la otra llega a su fin que quién sabe no no sería raro que son espinos porque la otra termina pero bueno y bueno de este rumor de serie nos vamos a otro rumor que yo diría que es aún más loco porque si si recordáis en su momento bueno hace ya unas cuantas semanas se confirmó que el universo de las películas de batman se iba a expandir como una serie centrada en la policía de gotham y que iba a ser una serie pericuela la película y nos iba a mostrar precisamente cómo iban apareciendo no como si van dando forma también a pues a los villanos no realmente se va a centrar en gotham como entraban en la corrupción y cómo se iba creando todo ese escenario en el que se iba a situar la película de batman ahora se habla de que podría haber otra serie en proyecto y sería una serie centrada en catwoman es decir en el personaje que va a interpretar en la película de kravitz claro esto por un lado a algunos les ha emocionado y por otro lado a otros les ha sufrido un supuesto un bajo porque le dice exactamente porque le vas a hacer una serie a batman sobre gotham y nuevamente sin batman no la gente lo que quiere ver a batman y al final más de series con sobre los personajes de batman pero sin tener a batman bueno tampoco está muy claro de momento no no está muy claro esto es donde como bancas a esta serie si estamos hablando de una serie precuela estamos hablando de una serie que va bien para de las películas una serie que se va a situar después porque tampoco sabemos cuánto de catwoman vamos a ver en en de batman sabemos que vamos a ver a selena cae la actriz ha dicho que ha visto el traje de catwoman pero a lo mejor tras de carwoman lo llevara más que cinco minutos o a lo mejor lo lleva a toda la película es decir no sabemos por dónde van a ir bueno esto ha sido es un rumor la fuente está ahí ahí de hecho tuve en su momento la duda de publicarla en el blog pero bueno lo hemos publicado al final porque al final nunca se sabe lo que puede llegar a salir de esto y bueno yo a la serie de la policía de gotham ya la veía lo habéis podido comprobar por mis palabras un poquito poco poco yo con pinzas no hay una forma de intentar expandir de alargar el chicle y con esta serie yo siento lo mismo porque es que yo ver a catwoman sin madman hombre a lo mejor una miniserie yo que si de cuatro episodios donde yo que sea donde es en su historia porque no lo vas a hacer en la película pues a la vez otro lo compro vale algo así sí pero si es una serie con cierto recorrido yo no lo veo yo no lo veo no sé vosotros bueno catwoman catwoman es una de las mujeres iconos de dc tanto o mucho como wonder woman sé que se mueve por el estilo villana anti heroína pero sí que ha tenido su puñado de historias individuales centradas más que nada en sus andantes en su vida por ejemplo por ejemplo de hay una historia que se llama wedding room catwoman wedding room que se desprende de la serie de long halloween de los cómics que pues viene inspirando bastante lo que se verá en the batman también hay otras historias que hechas por uno de los uno de los que me escritores dibujantes que más me gustan a mi edc que se llama darwin cook él es el que creo yo creo yo le dio el aspecto contemporáneo que tiene en los cómics ya sabes el traje los google que utiliza para pues su vestuario su vestuario contemporáneo y bueno esas historias pues relata mucho de de sus aventuras no sólo por gotham sino por varios países tratando de pues sacar adelante varios robos sacar sacar adelante misiones en donde tiene que efectuar un robo y bueno creo que si tiene bastante historia bastante no no tanto bastante historia pero sí potencial para contar vas a algo algo muy interesante claro concuerdo contigo y sería lo más conveniente ser una miniserie porque esto pues queramos o no es el equivalente a lo que va a estar haciendo disney plus con las series de marvel studios y bueno pues como ya te comentado a mí soy si me mola mucho como el personaje espero yo pues que si sea por si se aproveche bastante en batman en de batman y pues lo veamos realmente la la veamos pues jugar ese rol de al gato del ratón o en este caso el gato del murciélago porque bueno ya te comenté hace unos programas que finalmente me leí el largo como halloween y pues catwoman si tiene un rol bastante importante en esa historia a ver que os voy ya álvaro y digo saben cuál es mi postura pero a mí lo repito lo de veces es como el reloj estropeado siempre da la hora correcta dos veces al día están tirando a mansalva a ver qué funciona y que no y a ver qué tal o sea una serie de gotham que mostrará la corrupción a mí me suena que ya lo intentaron en fox y no sé qué salió ahora una catwoman que no han presentado como decía creo que era diego si mi coco álvaro me sigue pareciendo absurdo no has ni presentado no sabes ni de qué va y supuestamente también cojo con pinzas estás creando una serie o un personaje que no sabes si va a tener éxito o no es como cuando disney te intentó te intentó nos intentó mejor dicho vender a fasma como la nueva boba fett y no llegó ni a la altura y de hecho en la primera película tuvo más más fandom un extra que tuvo cinco segundos que la propia fasma que te habían vendido como la nueva boba fett pues a eso me refiero me puede tener algo con un personaje que no sabes cómo va a tener o cuál va a ser su recepción bueno no vamos a comparar una creación relativamente nueva como fasma con un icono como lo es catwoman de más de 80 años que realmente pues si tiene si tiene su imagen si tiene su si tiene su impacto en la cultura popular y pues ahí si recae mucho la diferencia yo lo que sí coincidiría contigo es que bueno bastantes spin off antes de ver el estreno muchas veces bueno nosotros escribimos en bloques superhéroes al menos desde hace mucho tiempo podemos hemos visto pues cómo es el desempeño de la gente que se aborace y de repente ya anuncian mil spin off de cierta franquicia y ya de repente a la primera a la primera de males pues ya abandonan por completo sus planes o se transforman pues habrá que ver qué tal qué tal les va quizás quizás logre ser algo positivo pero como le mencionó álvaro y ustedes esto pues sería el primer ejercicio entre sería un ejercicio muy similar a lo que está haciendo disney plus con las series de marvel que pues tendremos algunos actores y actrices personajes y conceptos y hasta tramas saltando de un punto a otro pues sería pues la primera respuesta de hb max ante pues ante ello el problema que yo le veo es es que hb max lo está haciendo con personajes que no han sido o no tienen ya establecidos marvel está creando no y está poniendo las cosas pero en un universo ya creado ahí el principal problema marvel tú lo conoces y te dicen en marvel estudio ya sabes todo lo que hay detrás y después hostia aquí dicen la serie catwoman y dices cuál aprobaba de una serie eso me refiero pero entonces digo hbo es como que estás intentando jugar hombre está claro que cuando pasan este tipo de cosas inevitable pensar como como tú no como el tema de de que están otra vez ahí como pollos en cabeza que no saben a dónde van pero yo sí agradezco que ahora parece que hay cierta cierta línea por lo menos a mí me está quedando una sensación más clara a ver dentro de que no hay nada todavía materializado pero que si están intentando marcar cierto cierto rumbo no sé lo que va a salir porque como también nos ha estrenado nada pues tampoco podemos decir mucho más también cierto a lo mejor van demasiado rápido que muchas veces el problema que le ha pasado a dc que no han plantado un pie bien y ya están dando el siguiente no entonces hombre yo lo veo complicado porque a mí por ejemplo estos proyectos de serie no me atraen pero bueno a lo mejor le consiguen dar cierta profundidad de batman y la gente pues evidentemente se interesa por botán y se interesa por por carbón man y sale de ahí algo interesantón no sé también es cierto que como dice diego a lo mejor el propio proyecto de cada woman evoluciona de alguna forma y no estamos hablando de una serie en solitario de catwoman sino de más personajes no sé aquí bueno pues pues a ver a ver a ver qué es lo que hacen no vamos a seguir avanzando porque tenemos también ha salido hoy mismo un rumor sobre pues sobre una convocatoria de casting para la serie de batwoman donde catwoman no vamos a batwoman y es para la para la segunda temporada que recordemos va a tener a una nueva protagonista y si a partir de ahí pues han tenido que cambiar por completo todos todos los planes como ya hemos comentado en el pasado y ahora convocatoria de casting es de una de una villana no digo no sé si quieres comentar un poco tú la noticia si bueno este esta convocatoria de casting por la villana whisper estaba pues leyendo que es una especie de casi vampiro que pertenecía a la liga de los asinos que ya pues hemos visto en el arroverso que por medio de un experimento muy similar a lo que le pasa a morbius o lo que le pasa a man bad se convierte se convierte pues en este ser que pues con cualidad cualidades casi vampirescas cosa que ya también se vio en la en la primera temporada de batwoman o sea que realmente ahí pues ha habido ya pues han jugado con eso con esos temas de lo sobrenatural hablando de batwoman pues entre los varios actores actrices que han estado promocionando disfandom en las últimas horas pues ya vimos a ya vicia con con la ya vicia la actual protagonista puede hacer la promoción de disfandom para tiktok junto con otros actores a ahorita acabamos en estos momentos acabamos de ver a chris williams que nace black lining también a duane johnson quien es black adam a gal gado que es wonder woman y también a es rapiner que es flash y pues a través del tiktok le están dando promoción a estos chicos cosplayers que bueno se siguen se siguen uniendo pues a a los demás actores a ver qué tal qué tal va evolucionando y recordemos que pues batwoman también tendrá su panel junto con sus actores con varios de sus actores para disfandom bueno realmente poco que comentar de esto porque vamos una convocatoria de casting y realmente está por ver no también a ver si el nombre realmente es el de ella o no recordemos también toda esta segunda temporada pues se decía que el espantapájaros podría ser un gran villano y que iba a jugar un poco también con la nueva batwoman bueno está un poco un poco todo en el aire a ver también cómo se va materializando esto no y bueno vamos a cerrar lo que se debe hacer pero antes toca hablar de estar porque esta semana precisamente hoy ya se ha lanzado el último episodio de la serie bueno el último episodio de la primera temporada que todavía yo no tengo ocasión de verlo pero dicen que que termina muy 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 bien a ver si está hecho lo puedo ver y si no mañana y y bueno también esta semana pasada ha saltado noticias de que el rodaje de la segunda temporada va a comenzar ya en 2021 es decir aunque ya algunas series van a empezar a rodar pues a partir de este otoño este invierno parece ser que ya hasta el 2021 no va a comenzar la segunda temporada esta vez entonces yo creo que eso va a hacer que la segunda temporada se estrenen unas fechas relativamente similares a esta primera temporada de esta vez aunque recordemos que ya no se va a estrenar en este universo sino que únicamente se va a emitir en la cadena cw que cuanto menos interesante y esta tiene también toda la programación en el aire de la roberso que empezará a medirse a partir de enero del 21 y tiene que medir toda la serie es decir que el 21 va a estar cargadito de de series de DC que bueno que bueno que se van a extrañar bastante durante este semestre de lo que queda 2020 de por si yo creo que yo creo que va a venir bien pero tanto a marro y como al diz de diz y el parón porque no no había una pero no había una sobresaturación pero si aquí habría demasiado yo creo que un parón a ambas le va a venir bien para luego retomar todo lo que han hecho porque yo creo que habían alcanzado un punto que necesitaban un descanso marvel con en game y todo su nueva fase y dc con lo que estuviera haciendo reestructurándose pero la cosa que yo creo que le va a venir ambas un parón para que luego la gente vuelva a retomarlo con gusto y eso pasa con todo yo creo entonces yo creo que va a venir bien bueno a ver si es verdad a ver si es verdad porque también está la gente demandando mucho contenido y ellos no están ingresando nada o sea que a lo mejor para nosotros si nos viene muy bien pero a ellos no sé yo como tanto pero bueno a ver exactamente con esto cerramos lo que es series y nos vamos a ir a cine que la verdad que no hay no hay mucho que comentar porque como está todavía todo un poco parado en el tema del cine estamos recibiendo algunas cositas de wonder woman pero nada especialmente destacable como para para comentarlo en el programa pero sí que hemos tenido la semana pasada algo que como sabemos un tema el tema favorito de diego que es el tema de la fac snyder justice league el experto el experto del programa en este tema y es que tuvimos ya la primera imagen oficial de steven wolf o mejor dicho del diseño de fac snyder de steven wolf es cierto que la calidad de la imagen en bastante baja de hecho el mismo lo reconoce y pido un poco así disculpa porque no es una imagen sacada de la propia de la propia no oficial de la película sino que está sacada de la sala de edición pero si es un primer diseño que choca bastante con el diseño que vimos finalmente en el cine y que está más acorde con los artes conceptuales que se fueron publicando del villano y esta ha sido una imagen también bastante polémica o poder discutida porque el diseño ya lo esperábamos pero ya digo por las artes conceptuales y es un diseño que rompe respecto al de al del cine parece más intimidante no por lo menos asusta más que el del cine que era bastante cutre por lo menos para para mi gusto pero también es un diseño que está muy 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 alejado del diseño de los cómics también es cierto que el de los cómics no es especialmente fácil de adaptar pero bueno también hemos visto muchos personajes en el cine ya que en las viñetas lucían un poco complicados no de adaptar y finalmente se han conseguido llevar relativamente bien a la gran pantalla entonces bueno por un lado viendo porque como dice me transmite mucha más imagen de autoridad y de respeto de como villano desafiante pero por otro lado mal porque dice esto sigue estando muy alejado de del diseño de los cómics donde realmente debajo de la armadura lo que tenemos una cara de un hombre no esa criatura van tan amorfa o no sé exactamente cómo definirlo que parece prácticamente un alienígena como bueno que te comento estoy un poco preocupado por el diseño ya lo estás de los artes conceptuales es que no me convence mucho el rostro el rostro de stefan wolf a como pues lo pintan los artes conceptuales o sea espero yo que se vea un poco más definido que ahí tengamos algo algo diferente o sea ojalá espero que conforme pasen los meses pues veamos un acercamiento más a pues a su forma la forma no tengo problema con ellos sólo pues la cuestión del rostro que tengo la preocupación de que se asemeje al al goldar que sale en el reboot de power rangers de 2017 que no se le veía ni cara ni nada no sé si jorge o herro le habrán visto esa película sí he visto saber a qué me refiero yo sí sé a qué te refieres y de hecho lo veo yo creo que va a ser así la cara porque ya lo presentó en la versión extendida batman versus superman te aparece este gol una versión así y es básicamente lo que te han mostrado en el en la foto está filtrada si por un lado esa es la cosa por un lado yo estoy de acuerdo en que por lo menos en imponencia impone más porque parece un peligro mayor que lo que parecía el stefan wolf de la versión que llegó a cines pero si tengo que darle la razón a la gente que se queja de que no se parece en nada a lo que es el personaje de las piñetas entonces a ver qué va a ser bueno hay dos hay dos versiones del personaje la más clásica que es la que viste de verde tiene el sombrero de cono que creo que ha llegado a aparecer en las animaciones de dc y pues la más contemporánea la de los cómics la que la que pues está en la que pues comienza a partir los new 52 que pues tiene el casco de cuernos y pues es más humano esa versión si bien es más decente por así decirlo un buen update una buena actualización creo que se repetía mucho con con la forma de aries en wonder woman y creo que pues eso por eso pues decidieron hacerlo pues más alienígena y más de más tipo pues una criatura una criatura bastante alienígena así yo veo mucha polémica en facebook a mí la verdad es de los aspectos de justin lee que no me convencieron en principio y tampoco creo que lo hagan espero que se profundice un poco más en su historia y bueno yo quería dejarles un arte una especie un un render que hizo un artista que se llama de art of george evangelist en donde creo que stephen wall se ve infinitamente superior dando pues un dando pues un vistazo ya se los pasé por chat parece una especie como si estuviera inspirado en el fauno de la de la película laberinto del fauno y aún así mantiene pues la humanidad del actor del actor que lo interpreta es de searan heinz y pues también pues el concepto que sigue siendo un alienígena pero al menos al menos ojalá ojalá se vea se vea se vea igual de se vea igual de bien ya el resultado final a como está pues esta imagen que les pasó si mola mola hombre mola bastante más por lo menos te transmite mucho más que lo de la cara muchas veces pensamos que no pero pero es importante sobre todo para un personaje como este que si no recuerdo mal por por todo lo que tú estuviste comentando no en los artículos digo steven ford va a tener cierto desarrollo en la película no va a ser un personaje tan tan plano como lo vimos en el cine sino que la idea es a que snyder era darle un poquito más de trasfondo entonces ahí yo creo que ayuda al tener un un rostro relativamente humano para yo que sé cómo conectar un poco más con él no si realmente creo que es 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 un factor necesario pues de steven wolf no es uno de los new gods con más jerarquía dentro de la serie pues siempre pues ha sido este este villano espero yo que sea si bien un poco más que esté un poco más por arriba de la media de villanos de marvel o sea que sea que esté pues en esas filas de que son villanos un poco más decentes como ronan el acusador como red skull o sea que si bien no estaba no nos dieron una una pues así una amplitud no nos dieron una sensación de completa completa de de cómo decirlo o sea de que fueron excelentemente realizados al menos si fungieron como antagonistas dignos para sus películas al pero yo que logre pues mejorar eso más con pues los elementos de trama que va va a converger con steven wolf y pues a ver qué sale espero yo espero yo que todavía esté en muy temprana realización el el render del personaje y como lo monstruosa que es la idea de este fin de semana yo coincido con diego que espero que la trama igual que con joven que la trama mejora ese personaje porque para mí es uno de los puntos más bajos de la película y la película tuvo mucho más bajos a mí realmente yo como no veo la polémica que se ha quedado en la red yo sí veo que que él no era el villano para joshis league pero bueno para mí lo veo muy 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 segundón o tercerón o como quieran poner pero espero que está que se haya trabajado cambiar un poco mi construcción de personaje sí ojalá ojalá bueno pues poco más que añadir nos toca esperar ya sabéis que el 22 de agosto vamos a tener pues el primero bueno un primer avance iba a decir un nuevo avance de de fax ni reacties league que recordamos tampoco ese es el título todavía oficial está pendiente de que lo confirmen de hecho la publicación dijo en los comentarios que ese avance que han preparado pues nos va a hacer flipar no evidentemente que nos va a decir no nos va a decir que es muy malo lo que van a venir entonces bueno hay ganitas de ese 22 de agosto a ver todos los avances que está por ver porque de hecho ya se está comentando que se está trabajando también en un avance desde batman aunque sólo hay rodado un cuarto de película parece que se está trabajando en alguna especie de teaser que se podría llegar a lanzar también en la de cefano del 22 de agosto o sea que te promete bastante contenido el evento sobre sobre el futuro del cine del c y cuando ha dicho esto relacionado a su vez con la de cefano esta semana se ha anunciado que rocksteady studios está trabajando en un nuevo videojuego de c algo que tenía comentando de hace muchísimo tiempo pero curiosamente no es un videojuego de batman como decían los rumores la especulación o casi los deseos sino que finalmente es un juego de escuadrón suicida todavía no han dado detalles oficiales de él únicamente han mostrado una imagen en la que se vea quien parece que es superman aunque se puede ser superman bizarro pero bueno lo que más se habla es que es superman y se tiene en su cabeza el símbolo de escuadrón suicida así en forma de objetivo y es que parece ser que la premisa de este videojuego va a ser que el cuadrón suicida va a ir detrás de la liga de la justicia pero siento que no se saben más detalles y han prometido que el próximo 22 de agosto pues pues tiran más información y de todas formas hay quien sigue sospechando que la vez de fondo también se va a llegar a anunciar un juego de batman a manos de rocksteady studios yo creo que está hecho un poquito por tierra pero pero bueno por mantener las esperanzas que no quede y a ver en qué quedan y con eso se acabaría lo que es el apartado de dc salvo ya que queráis vosotros añadir algo hacer un comentario sobre estas últimas noticias me llama la atención creo que estábamos comentando estábamos comentando en chat de la otra semana que podría involucrarlo bueno bueno a lo posiblemente sea un juego que tenga a la liga al escuadrón suicida enfrentando a la liga de la justicia es ahora verlo de la perspectiva de los antagonistas pero será un juego modalidad o será un juego de versus eso es lo que habrá que ver cierto que eso es un tema que está por ver también que estamos subiendo a lo mejor que yo estaba subiendo que puede ser un juego de rollo mundo abierto como los de batman pero podría ser perfectamente un juego de batalla rollo injustice que tuvimos hace unos años puede ser perfectamente en esa línea y ahí está para eso ya le tenemos al injustice o sea perdón que te interrumpa álvaro sí 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 más que tiene que ser quizá lo mejor no como los dos últimos bandan pero quizá como el primero como hicieron con arcar más ilum un sitio si no fue en del todo mundo abierto pero si más poder moverte por un sitio a lo mejor acompañar al escuadrón en una misión algo así no sé a mí me vería más interesante eso porque si me plantas otro en justice ya viene de camino en justice 3 tienes injustice 2 y en justice 1 que sigue siendo un juegazo pues no sé yo qué pintaría entonces el cuadro suicida aquí quizá la gracia se está en eso en sacarle el jugo al escuadrón suicida y a misiones absurdas peligrosas y tal pero tampoco sé cómo lo podrían hacer claro sí sí bueno a ver la premisa a mí es bien interesante y si la dinámica más o menos es así como el primero de primera tan molaría yo lo veo lo compraría y tampoco tendría que ser muy complicado tú dices puedes ir controlando a lo mejor en cada misión aún a un miembro de cuaderno suicida ya me vamos por la misión te acompaña a otro y creo que sea algo incluso lo mejor va intercambiando yo que sé se pueden hacer muchas cosas pero pero bueno hay ganitas y promete promete el asunto a ver qué nos comentan el próximo 22 de agosto cerramos dice y vamos a irnos rápidamente a lo que es el apartado de otros no es decir pues todo lo que no es marvel y dc porque si tenemos dos noticias que comentar por un lado vamos a hablar de un proyecto del que yo no tenía ni idea y es una adaptación de una novela recientemente lanzada que se llama super world y que va a adaptarse en formato de película y la noticia que ha saltado esta semana es que el actor jason batman que está haciendo sus pinitos en el mundo de detrás de las cámaras pues se va a ser el encargado de dirigir esta película y bueno la premisa de la novela y también de la película bueno es más o menos interesante porque estamos en un mundo en el que todo el mundo tiene superpoderes menos el protagonista de la novela que se queda así no tiene poderes y bueno tiene un trabajo básicamente de decorante no está ahí amargado hasta que se encuentra con un señor que tiene la capacidad de neutralizar los poderes de otras personas entonces se ve que a lo mejor y ya no le dio la novela pero bueno me voy a lanzar al agua y a lo mejor pues empieza y un camino de un poco de venganza no de ir cargándose a la gente que tiene poderes o por lo menos de ir quitándole los poderes a gente que ha elevado cierta envidia porque tienen poderes no pero bueno el caso es que estamos ante uno de esos proyectos que se salen de ya digo de la clásico plus faster de marvel y de dc pero que siguen marcados en el mundo de los superpoderes y que bueno que es interesante a mí este tipo de cosas me atraen porque cuando es una forma de seguir hablando de superhéroes y de superpoderes pero pero distinto porque muchas veces también en estos proyectos intentan innovar intenta salirse un poco de del esquema y ofrecer algo nuevo y además que este este hombre met man lleva algunos proyectos bastante interesantes como como actor entonces bueno a ver que a ver que sale de aquí porque ya digo tiene tiene buena pintilla no sé si alguno de vosotros conocíais este proyecto no para nada me acabas de presentar ahora y la verdad que tiene una premisa interesante acabo de conocerlo si bastante bueno obviamente no hemos estado ajenos a este este tipo de películas esto pues se basa en una novela acierto normalmente este tipo de historias son originales o vienen del mundo del cómic del medio del cómic son pocas veces lo que he escuchado de una novela que pues trate de la temática de los superpoderes o que venga así creo que todo lo o ha sido original o ha venido del cómic pues a ver qué tal sale a futuro que se esto para qué va a ir para cines o para una plataforma streaming pues la verdad lo han dicho pero yo creo que va a ser para para cine tiene toda la pinta pero vamos que todavía está todavía está eso en el aire y no han dicho nada ni tan siquiera se están trabajando todavía con posibles fechas o sea que está por ver yo creo que este jason bateman sigue porque creo que lo habías dicho es algo un aliciente de calidad del proyecto jason bateman ha tenido una de ser un comediante en resto de development a ser una un gran director todavía en televisión pero bueno o su magnífica serie osa de netflix lo ha lo ha congratulado enormemente en netflix en en los y vuelve otra vez a ser nominado inclusive los lo de oro es algo es un buen aliciente para el proyecto a mí el proyecto se me se me antoja un poco más a boku no hero y black cover no sé si ustedes lo han algunos ustedes lo han visto esos animes que es más o menos lo mismo todo el mundo tiene el poder de ser todo el protagonista quizá en este caso como que sea una novela se aparte un poco ese tramo infantil por supuesto y vaya un tramo más adulto no sé como dices tú va para algo de venganza o no no sé de qué manera pueda pueda desarrollarse esa trama porque no me leí una novela evidentemente así espero que sea algo más diferente a que no sea aún algo de adolescente que sea algo más adulto bueno a ver con qué a ver con qué nos aprende e iremos siguiendo este proyecto de cerca de qué noticias nos van dando y cuando llegamos al final del noticiario con una noticia que pues es star wars que ya sabéis que siempre sobre cerrado casi siempre cierra el noticiario para comentar la noticia rápida de que la actriz adria arjona a la que conocemos puede de series como otro detective o que también apareció en la serie de hombres también ha aparecido en pacific rim insurrección y también vamos a ver en la futura amor views del año que viene pues se ha incorporado al reparto de la serie de kassian andor el spin of the rose one y además va a tener un papel especialmente protagonista porque dicen que es que va a ser la coprotagonista de del proyecto junto al actor de de kassian andor de diego luna todavía no han dicho en calidad de que va a aparecer ahí no sé si va a ser su hermana que lanzando aquí darle al aire porque recordemos que el diego luna tenía algo con el tema de la hermana que yo creo recordar que la hermana decían que que moría de joven pero bueno no lo sé no sé si va a ser interés amoroso la cosa es que va a ser un papel importante en en esta serie que teóricamente sería pues de las próximas que se estrenarían disney plus de estar bueno he hecho uno de los proyectos que más avanzados estaba junto al de la big one que no vi pero todavía seguimos sin tener una fecha de estreno clara y máxime como pues con todo el tema está de la crisis que que ha demorado aún más cualquier plan de calendario que pudiese haber pero bueno es interesante es una actriz que generalmente se ha mantenido pues en un segundo plano no realmente no ha sido un rol especialmente importante pero bueno yo creo que puede aportar algo interesante a la dinámica por las actuaciones que le he visto creo que puede que puede dejar un buen papel en la serie prometedor a la chica ya tengo entendido que es de ella de españa pues 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 no es de méxico creo no nacida en puerto rico y criada en méxico sí sí por eso no sé no sé no sé dónde pero bueno él hay en ricardo jones ricardo creo que es de guatemala o de pano así está aquí puesta sí de guatemala ricardo ella también participa en la serie de amazon sobre basada novela gráfica de creo que nick gaiman me parece bastante interesante su fichaje habrá que ver pues a qué personaje interpreta que qué rol tiene una serie y pues más que nada puedes verla también morbius cuando se extrae la película el siguiente el siguiente año bueno a ver qué pasa y y ya está también como en casi en ando en un proyecto se han sacado literalmente de la manga con personajes nuevos que crearon ya en rush one pues bueno puede salir por por cualquier lado no es difícil decir qué posible papel podría interpretar porque ya digo una historia completamente nueva de un personaje del que no se sabe absolutamente nada así que nada nos toca más que esperar y bueno como decía con esto se acaba el noticiario un repasito como siempre es bueno de todas las noticias de la semana un placer estar con todos vosotros con todos los que no estáis escuchando ahí en diferido en las diferentes plataformas de streaming en donde está disponible el noticiario y evidentemente muchísimas gracias a diego a jorge a error por estar aquí una semanita más repasando noticias de actualidad un placer muchísimas gracias chicos a ti alvaro y nada superhéroes nos seguimos viendo una semanita más el próximo bueno ya que no hacemos directo entonces ya no estoy en diferido pues espero que el próximo martes el próximo miércoles nos seguimos escuchando adiós bye bye a lo a lo